¡Suscríbete! Yo aquí sacaría, yo, yo, eh, sacaría a Lucario Wins, no, eh, Mimikyu, tiene que entrar porque puedes quitar el Trick Room, y me falta compilidad de Mimikyu, y puede ser Dracobi perfectamente, eh, ahí está, bueno, 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 sí, porque puede hacer mucho daño a todos, prácticamente, no le habrán equivocado, y Mimikyu pone, podemos hacer el, quitar Trick Room si lo va a meter, o meter el opción directamente, y atrás, yo veo a Lucario, lo veo, Lucario Wins, chicos. Sí, vale, un chico seguro, Lucario Wins, sí, Mimikyu tiene que entrar, Mimikyu, Carapoyen, tiene que ir para adelante, vale, vámonos, vamos allá, dime, Efis, ojo torpe, que bueno, sí, a ver, mi idea era llegar a Ultra World, pero no, o sea, Ultra World a Master World, pero va a estar jodido, a lo mejor en la siguiente sí que llegamos, Eric. Hombre, al siguiente seguro. Sí, sí, vamos a subir hoy dos niveles, del siguiente al 9. Y es, hoy, si ganamos las partidas que quedan, que no tienen tiempo, yo creo que... Nos queda una hora de stream, en una hora de stream, si ganamos las que tenemos, llegamos al 10, creo, seguro. Sí, ahí sí queda tiempo, yo creo que sí, sí queda tiempo, sí. Bueno, sí, con Dracobi se ha empezado él, eh. Bueno, pues nos obliga a tirar el viento a Finn. Ah, perdón. No, yo no. ¡Oh! ¡Oh! Vale, hostias, cuidado con el, con el... Bueno, me voy a hacer Dynamax, Mimikyu y Ostion, pero vamos, al Dracobi, pero ya, ¿sabes? Sí, sí, Ostion al canto ahí. El tema es que... Ponas tu Wins. Sí, claro, claro, el tema... Claro, exacto. Maxi, porque me va a meter un Ostion, vamos. Maxi Estela, ya, al Dracobi, y aquí cambia a un Seacort. Y luego me da a ti voy a meter el viento a Finn a mí. Que si no... A ver, a lo mejor si me hice lo mismo, ¿eh? Cambia al Dracobi. Pero da igual, mi jugada segura es esa, ¿sabes? No es la que tiene él. Tiene que tirar el viento a Finn. Sí. Tiene que tirar el viento a Finn si quiere que el Dracobi pegue primero. A mi Mimikyu o a mi Dracobi, ¿sabes? Yo tengo que saber a Dracobi, me tengo a Wins. Sí. Estás mejor posicionado tú, ¿verdad? Sí, sí. A ver, él, al que le pegue, da igual al que le pegue, si me pega con Wins. Es que tiene que tirar el viento a Finn. Si no lo ha hecho, grave error. Porque me puedo reventar, le puedo reventar un ostión. Con el parque, a lo mejor no lo quiere tirar porque luego tiene Trignum atrás. Y se perjudica él un poco. Bueno, simplemente me tira el Trignum y ya está. Tampoco pasaría nada. Bueno, si te tira el viento a Finn ahora, tú vas a tener un turno más después. ¿Protección Dracobi? No me lo creo. Da igual. Da igual, es que da igual. Viento a Finn. Ahora meto yo viento a Finn y te meto el ostión igual a la de Dracobi. Pues listo. Ahí está, ahí está. ¿Sabes? Y encima el ostión te lo llevas igual. ¿Sabes? Eso te lo llevas igual. Y encima me tocó un poco porquería. El Mimikyu, tío, cada vez ya lo he olvidado más en sacarlo y hacerlo Dinamax, tío. No solamente Lucario, ¿sabes? Sino contar más con el Mimikyu. Es que tienes un montón. Es que Lucario, Mimikyu hacen muy buenas duplas, tío. Aquí es Max y Estela otra vez. Ya puedes ir cambiando al Dracobis. ¿Vale? Y te meto viento a Finn. Así voy yo primero antes que tú, Dracobis. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Él tenía que haber o quitado a Dracobis o atacarme a la posición del Winsicott. Aquí yo meto a Winsicott viento a Finn. Ya le supero en velocidad a Dracobis. Y me lo cepillo. Espero que haya cambiado al Dracobis. Lo ha dejado. Forza de un arma. Me ha rompido el disfraz. Eso vale. Pero pegar antes que el Dracobis, ¿no? Sí, pegar antes. Encima, tío, el Dracobis con Protect pierde fuerza, tío. Pierde mucha fuerza. ¿Sabes? No sé con qué item lo llevará a life, pero a lo mejor... No sé, para mí pierde mucha fuerza. ¿Ves? Ese Pokémon, como sabemos la pupa que hace, hay que quitarlo rápido, ¿sabes? Aquí, repito, yo gasto al Dinamax y él no, ¿eh? Eso también se hace... ¡Duraludón! Pues a por él. ¿Sabes? Pero este será el Dinamax. Este es el Dinamax. Lo cual es que el Duraludón lo podemos reventar con el La Bocajaro también de Lucario, ¿eh? Tengo Pintafin, vale. Maxi Estela. Vamos a por el Duraludón, ¿eh? Seguro. Yo iría por el Winsicott. ¿Puedes hacer el Maxi Espectro? Bajar defensa. Yo iría Maxi Espectro a Winsicott. Mumblas al Winsicott. Sí, a por él, a por él. Porque yo creo que es el más molesto. A ver, puede hacer Duraludón Maxi Barrera. ¿Sabes? Y me jode un poco. Sí, por eso... Me jode el tercer turno, de hecho, del Dinamax, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada porque piensas que te va a matar al Mimmy y tú ves que puedes tirar para el Ducariot. Dime, dime, dime. ¿Me oyes bien? Sí, ahora sí. Que digo que... ¿Qué ha hecho? Otra vez. Dinco. ¿Ha hecho Dinco? No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Seguimos haciendo daño, ¿sabes? Dime que ha hecho Maxi Barrera con Duraludón. No, obviamente, la recupera la defensa, ¿eh? ¿Sabes? Mato al Mimmy. Sí. Vamos con Lucario, ¿sabes? Fa que Lucario no va a matar al tío este. Creo yo que no, ¿sabes? Es que si mete a Dracoguis... No, tienes que meter a Lucario. Sí, es que se me lo mata, ¿sabes? No, no. Es el Munchicot. Joder a otro Munchicot. Este. Munchicot. Yo haría... Mareth Punch. No, tiene. No. Bueno, tengo Puño Meteoro. Pero no tengo Puño Vale. Va por Lucario Sí, yo tiraría puño meteoro Y pondría el dragón Sí, porque A ver, un golpe lo aguanto Recuerda que tengo la azúcar No lo sé Y el acero no me afecta mucho Y el ataque de... Tiene electricidad Tiene electricidad dragón a cero Me falta algo que el cuarto no lo sé Suele ser tipo siniestra Pues Lucario creo que tiene que aguantarle Todo lo que tiene de los bolones Debería Sí, pero a lo mejor te tiraría el dragón Para bajarte el ataque, ¿sabes? Sí Un músico de protección, tío Qué músico más raro, tío No tiene ataques, tío Más que tormenta, eléctrico ¿Qué te he dicho? Me ha quitado mucha vida, tío 28 puntos de vida, tío Ahora me va a matar con el Winsipot ¿Sabes? Vale, no, no Es más lento ahora Es más lento, más lento Es más lento Me queda un turno de venta fin Es más lento él Agua cajarro al Duraludón Sí Y pon al Winsipot Es más lento Tengo que poner al Winsipot ahora aquí Por Blackobis, ¿sabes? Sí, porque no es el que te vaya a atacar con el Winsipot Ah, me mata Va, mete venta fin Ya está, ya está He perdido, tío Ah, eh, eh, eh Espérate, que tengo un turno de Luka Espérate, tengo al Bocajarro Espérate Es verdad Claro, claro, claro Tenía un turno de venta fin Maxi Draco Ahí te lo dije, te lo dije Muy buena Sí, sí, sí Ahora viento a fin Ya por Duraludón ¿Sabes? A Bocajarro Duraludón, eh Pues todavía te puede tirar a la fuerza lunar, eh Ahora Ah, pero no tiene ataque No tiene ataque No tiene, no tiene Protección en Kour viento a fin Me falta uno Protección en Kour viento a fin Eh, hago Hostia, tío Hago puño meteoro Voy a por Winsipot Es que se protege, ¿qué? Ah, tira, tira, tira a Bocajarro A Bocajarro y viento a fin No te queda Viento a fin Sí, aparte tengo lo que me quedo Es que me quedo Tira fuerza lunar Tira fuerza lunar a Winsipot No tengo viento a fin, eh, yo, eh Yo sí Pero no, pero No, no, tengo que tirar viento a fin Es que yo no tengo Él tiene viento a fin y yo no Si no lo tiro, me va a pegar adelante Si me pega ¿Entiendes? Tengo que tirar viento a fin Porque si no Se va a mover antes el Winsipot Y me va a matar a Lucario Vale, vale, vale Creo Espérate, que vamos a comer la lia igual Es que yo creo que era mejor Mumblas y matar a Winsipot Ya está, no Tiene fuerza lunar Tiene fuerza lunar Para que no te tirara encores, ¿sabes? Foco resplandor Pues escúchame Ya está Ya me he perdido Sí, porque me queda el Rackovis, ¿vale? Y el Tengo viento a fin, pero Tengo que tirar viento al Winsipot No, no, porque me va a hacerme en Cows Pero si te hace en Cows Matas al Duraludon Vale, van equivocado al Duraludon Y fuerza lunar a Winsipot Pero ya te digo que no me da el tiempo, creo yo Va a hacer en Cows seguro Llega Espera, fuerza lunar, fuerza lunar Espérate, espérate Se lo ha comido, ¿vale? No me he puesto nada Vale, ha caído, ha caído Sube He liado, ¿por qué no he tirado en Cows? Es que le ha hecho en Cows Sí, sí, sí En Cows era mejor, tío Porque de Sabinu al final Ah, bueno, tenía Gastodon Y nos partimos en la caja ¿Sabes? Ah, que no, tiene Gastodon Silvion, menos mal Tenía el Oranguru, tenía Silvion Hyperion Del Ordon Dracovic Si no, un chico no tiene, no tiene nada Esto Ya está, tío Bueno, ya está, espérate Que a lo mejor me puedo comer una hostia épica Hace de un bofarrón o algo así ¿Sabes? Espérate Pues lo matamos O sea, con el Con el tío este Con el plan equivocado Menos mal, tío Eric Dacopoy Este combate jodido también, ¿eh? Eric Sí, sí, sí Se nota que Va subiendo de rango Sí, sí, sí Eso mola, eso mola Mola, mola también O sea, en combates mejores, tío Pero hay combates muy jodidos, ¿eh? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal!